Música Ustedes, ¿no?, ya que dice un día una fecha muy importante, ¿no?, ya que se celebra el Día Nacional de Personas con Discapacidad. Debido a lo sucedido, bien sabemos que esta pandemia ha limitado muchas cosas, pero no ha hecho ajeno a que hagamos algo sencillo, aquí, ¿no?, y guardando siempre los protocolos, ¿no?, aquí vamos a entregarle sus alimentos y algún silla de ruedas y andadores a los que han salido beneficiados, ¿no? Y si esta pandemia no ha limitado, ¿no?, que el área de MAPE pueda realizar sus funciones en bien de las personas con discapacidad, ¿no? Hemos hecho trabajo preventivo, hemos hecho campañas, ¿no?, de vacunación, le hemos llevado alimentos a su casa, algunos le hemos llevado un implemento biomecánico, silla de ruedas, andadores a su casa, ¿no?, y algunos también hemos hecho asistencia de poder trasladarlos a otros hospitales, ¿no? Y siempre agradecido, o hasta a Dios, al alcalde, ya que es un alcalde inclusivo, ¿no?, a los regidores, a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Gerencia Municipal, ya que ellos han apostado y siguen apostando, ¿no?, por la inclusión en nuestro distrito, ¿no? ¿No me vean más o menos cuántas personas son beneficiadas en este evento tan importante el día de hoy? Sí, solamente son 50, y el resto ya después lo vamos a ir entregando por su casa, ¿no?, para poder guardar la debida prevención, ¿no? Pero tal vez a ser el llamado también a las personas que aún no están inscritas a venir acá a la oficina de MAPE para que puedan inscribirse y recibir estos beneficios. Sí, siempre incito a la familia que se acerque, ¿no? Si tienen una persona con discapacidad en su casa, llegar aquí a la Casa de la Cultura, gustosamente el área de MAPE, les va a atender y puede ver sus necesidades, ¿no? No esconderlos, no esconderlos, ¿no?, son productos de la naturaleza, ¿no? A veces tenemos una persona con discapacidad en esa casa y a veces tenemos vergüenza, la escondemos, no. Presentarlos ante la sociedad, Dios sabe por qué, a veces no nos toca así pasar ese duro momento, pero como les digo, la persona con discapacidad no es símbolo de vergüenza, ¿no? Y gustosamente aquí en la Casa de la Cultura los espero para poder así apoyarlos. El trabajo es muy arduo, ya la renovación de autorización de cobre a la persona con discapacidad, voy a enviar a otro grupo, otro paquete más para afiliación, para atender más usuarios. Ya hasta el próximo mes ya con corazones unidos también van a venir, aquí ya vamos a hacer entrega de implementos mecánicos, social, neurológica, todos, ¿no? Y en fin, ya también el mes que viene, el nuevo pasado, noviembre, diciembre, quiero concluir con compartir con ellos, no por Navidad. A ver, vamos a ver que Dios nos espere y poder así darles una satisfacción ahí. ¿Cuál sería su mensaje hoy en ese día tan nacional de la situación? Sí, solamente que pongan confianza en Dios primeramente, en sus autoridades, y que todos sus sueños se van a realizar. Tal vez hay algunos que todavía no les ha llegado, pero que tengan fe que sí les va a llegar. El 16 de octubre, y esto es en membranza. Sabemos que el Día de la Persona con Discapacidad a nivel mundial es el 3 de diciembre, sin embargo, acá se celebra el 16 de octubre, y esto debido a que hubo una marcha multitudinaria en 1980, que congregó a millones de personas con alguna discapacidad, y eso es en voz de una lucha, una lucha porque en ese tiempo, y sé que también a veces a la actualidad hay mucho desidia, o sea, las personas con alguna discapacidad no tienen mucho acceso a la salud, al trabajo, inclusive algunas actividades, y es así que se logra, gracias a la ley, en base a esta marcha, la ley 270-50, en que se pueda dar una protección, y sobre todo el sistema legal, le conlleve a ellos a tener un amparo legal en el tema de salud, trabajo y educación. Entonces, eso es lo que es importante, y hoy día estamos conmemorando, y sobre todo acá con el amigo Rafael Magán y su asistente Carla, quienes han venido haciendo un trabajo importante, y que esa es la parte de la gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!